Hola que tal mis amigos bokeh maniaticos como estan yo soy nipokerus regresando en un episodio mas de este wonderlock en pokemon ye donde estamos recordando todo lo que tenemos que recordar para despues poder viajar en paz hasta alola sin ningun recelo, remordimiento ni nada que se nos haya olvidado en todos estos años en los que tardaron en salir uno y el otro juego obviamente entonces saltamos enseguida a la batalla contra cadabra esta bien vamos a estar peleando contra un cadabra seguramente de un nivel decente y nosotros tenemos a nuestro love disc que es el ultimo pokemon que encontramos la vez anterior pensé que ral si iba a evolucionar la vez anterior pero no evolucionó no se porque pensé que evolucionaba en nivel de que onda de ataque que es este telequinesis la precisión acaba de disminuir usó su pistola como un como un cepo para distraernos nunca había visto eso y cadabra va por una confusión que nos hace un buen daño ok shedinja es inmune verdad a cadabra me encanta shedinja me encanta shedinja si es que no vieron el episodio anterior shedinja shedinja es lo mejor lo mejor lo mejor de todo el universo kinesis telequinesis o kinesis algo así es el ataque especial de esta de esta línea evolutiva por si no lo sabían aunque seguramente si lo sabían vamos a ir por el chupavidas a ver cuanto daño hacemos de este cadabra maldición y solo puede usar kinesis ahora que estamos acá con nuestro shedinja solo puede utilizar kinesis y es excelente no nos puede hacer daño no nos puede terminar y eventualmente vamos a atinar estamos en un speed tie ok ok estamos en un speed tie y no nuestro nuestro aquí ahora si bajó bastantísimo nuestro aquí ahora si bajó bastantísimo gracias a la kinesis yo nunca pensé que iba a ser una batalla tan difícil o sea no va a ser difícil porque seguro que vamos a ganar tarde o temprano tenemos que atinar tarde o temprano tenemos que atinar este ataque no puede seguir así y bien ahí va el chupavidas y es un caos para ese cadabra excelente excelente shedinja saliendo adelante como siempre me encanta me encanta shedinja no lo había utilizado nunca la verdad y menos para una corrida completa pero es muy útil muy útil cuando se lo puede utilizar bien buffe también sube de nivel ojalá quisiera alguien de ellos aprender algún ataque útil solman ok morning song morning song para nuestro beauty fly excelente 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 simplemente excelente para nosotros vamos a coger este esta pokebola vamos a tomar esta pokebola con nuestro una super poción de verdad nos va a ser muy útil muy útil ahora mismo que nos vamos a regresar acá un poco pero de verdad que una super poción y otra jorda como como saben ya perdimos al pokemon que debíamos haber atrapado aquí por la culpa de unos scraggy mismo exactamente el mismo escenario de los scraggy vamos a oír de esto porque no queremos volver a pelear contra cinco scraggy de verdad es mucho problema sobre todo cuando no tienes un ataque que cubra a los cinco pokemon o por lo menos cuatro pokemon no vale la pena pelear en hordas al menos ahora que estamos compartiendo con ustedes y que queremos buscar lo más interesante que tiene esta región para ofrecernos y de esto no me acordaba hacia donde vamos a bajar ok aquí hay una valla que si me va a servir porque las vallas no están prohibidas en el nozlock las vallas no están prohibidas para nada en el nozlock ay ni siquiera me había dado cuenta que existía este camino y bueno tenemos que volver a pasar esta parte pero pensé que no nos íbamos a encontrar con nadie vamos a ver contra quien vamos a estar peleando y para el momento que van a estar viendo esto las cosas van a estar mucho más adelante pero yo estoy grabando esto ahora mismo con varios días de antelación porque debo estar ahora mismo de viaje y espero haber hecho un video para avisarles que me fui de viaje y que por eso están viendo esto porque creo que voy a grabar un par de batallas pero en la gran mayoría va a ser solamente de esto y después voy a regresar y espero tener la forma de grabar videos de pokemon go espero haber encontrado la forma y poder salir a cazar pokemons y que puedan ver esa experiencia no sé si es que les interesa que tanto les interesa y que pokemons son los que aparecen por aquí porque a mi forma de ver estuve en la capital recién hace poco y creo que aquí en mi ciudad aparecen mejores pokemon que allá aparecen en mayor cantidad allá es súper difícil encontrarlos sobre todo los más comunes ratatos y pidgeys unos miles de subats es lo que aparece por allá y no tan seguido como aquí aquí aparece mucho más no sé si tenga que ver la cantidad de personas que estén jugando allá porque obviamente en una capital mil veces más se juega este juego aquí no hay mucha gente que esté jugando creo en ambato que es el nombre de mi ciudad donde vivo ahora mismo la verdad tal vez pronto al final del mes ojalá ojalá me pueda mudar a la capital allá y grandes cambios para mi vida de verdad voy a tener unos cambios enormes ataque rápido para love disc ok ok love disc love disc soporta bien ese ataque rápido y bueno el mito de aviones de tipo tierra así es que está por eso es que por eso es que lo toma muy bien es solamente de tipo normal ay tiene un segundo pokemon y este es de tipo hierba así es que puedo salir con mi shedinja siempre 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 voy a estar usando a shedinja siempre que se pueda shedinja vamos ahí vamos ahí con shedinja wow imagínense que nos salga con un ataque tipo bueno fue lo imposible fantasma no lo creo dark la verdad para nada dark no no lo veo no veo yendo por algún ataque que nos sorprenda y que nos pueda atinar vemos de chupavidas one hit que aparece pokemon excelente excelente solo quisiera que de verdad shedinja pueda aprender mejores ataques pero tenemos cut estamos encerrados con cut hasta que lo podamos olvidar y también estamos encerrados con con destello o sea flash que son hms así es que todavía solo tenemos dos espacios para este pokemon para que lo podamos divisar bien ay miren esto no te callas que porque se cayó estaba yendo bien pensé que estaba yendo bien y aparece un esquido salvaje que no lo podemos atrapar no podemos hacer nada con él así es que solo vamos a correr porque tenemos pokemon super overpowered así es que para los niveles que están apareciendo ahora y para todas las batallas en general mejor dicho así es que este ese tipo ni siquiera nos vio ahí no nos vamos a meter a la hierba vamos a seguir nuestro camino en paz descubriendo todo lo que tiene esto porque no me acuerdo en que punto llegamos ya a la otra creo que tenemos que pasar una cueva también de wishmores no estoy muy seguro o una pequeña cueva donde aparecen algún pokemon y después llegamos a esa nueva ciudad donde tenemos la siguiente batalla por la segunda medalla de este juego así es que creo que no estamos muy lejos miren ese viduf rizo defensa que defense curl supongo que es como defense curl debe ser defense curl ojalá tuviera cuánto daño vamos a hacer con derribo vamos a ver porque en special viduf lo tomó demasiado bien mejor recoil si recoil para nosotros y placaje ok no lo vamos a sobrevivir vamos a derrotar este viduf de nivel 12 y después viene otro y después viene alguien más que espero que fue un crítico espero que love this lo sepa tomar bien love this es un pokemon bulking aunque a lo mejor es mucho más bulky viene odish tenemos que cambiar creo que odish no va a tener nada con que golpear a shedinja creo creo que odish no va a tener nada con que golpearnos y que tal les va en pokemon go es una pregunta que siempre me gusta hacerles porque como les decía que aparecen muchos pokemon de verdad que son muchos pokemon los que vemos y yo ya tengo como 52 no es tanto pero que dios pensé que nos iba a pegar con algo por andar distraído hablando con ustedes pero eh si tengo ya vaporeon tengo un flerion son mis dos pokemon más poderosos tengo un rayhon aunque es tan difícil encontrar más para poder subirlos de nivel pero muy buen pokemon muy muy buen pokemon no logro durar mucho tiempo en los gimnasios eso si no logro durar casi nada de tiempo en los gimnasios y todavía no he llegado estoy en el nivel 12 pero como les decía mi flerion otra batalla mi flerion que es mi pokemon más poderoso tiene nivel 880 o algo así todavía no llego ni siquiera a los 1000 y después viene vaporeon con 790 y algo igual entonces estoy lejos estoy lejos de poderme quedar en un gimnasio en paz voy a sanar voy a sanar 10 puntos de salud no prefiero ir por una no prefiero ir por una porción normal prefiero ir por la porción normal en paz no hay problema aquí para para este love disc y recuperar mucho chepé profecía ah ok es como identificar o algo así que es el nombre en inglés perdón que no esté familiarizado con los nombres en español pero toda mi vida toda mi vida jugué los juegos en inglés así es que estoy súper acostumbrado a eso miren 50% 50% de daño aunque sea un poco de recoil y viene un scratch que no nos hace nada de daño lo soporta bien con quienes de estos será que llegamos a la final con quien de estos pokemon será que llegamos a la final como les como tal vez se han dado cuenta estoy intentando aumentar un poco la frecuencia porque de estos videos porque uno por semana uno uno solo por semana es muy poco no voy a llegar no voy a alcanzar el juego de sol y luna está a la vuelta de la esquina y de verdad que el canal se va a concentrar solo en eso una vez que salga en posibles batallas en ese en ese formato totalmente en ese juego así es que quiero terminar con esto antes de que cualquier cosa pase y seguimos teniendo batallas estos tipos se siguen empeñando en que no podamos cumplir lo que les acabo de decir el joven guille guille saca su panseige que es de hierba si panseige muchos pokemon de hierba en esta ruta no se si podemos encontrar a panseige aquí pero creo que solo aparece en el creo que panseige solo aparece raltz se esta quedando vamos a sacar a raltz porque raltz pero ahora voy a estar contando con 4 pokemon que son agreninja agreninja raltz shedinja ninjask y love disc y love disc solamente con ellos los demás los otros dos no tiene buenos ataques tal vez es que lo podemos utilizar en algún buen momento en core que fue eso acabo de disminuir nuestro ataque bueno no nos importa no tenemos ataques físicos mal movimiento panseige pésimo movimiento pésimo movimiento bien bien adios a panseige adios a panseige y raltz sube más de nivel en que nivel evoluciona raltz lo hace mucho más tarde conjuro conjuro no 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 quiero ver que hace conjuro si 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 olvidar conjuro es normal lanza al cielo un conjuro que que clase de ataques son esos es el ataque menos útil del universo conjuro es el ataque menos útil porque aparte de que los críticos son muy extraños solamente que estés peleando contra un sniper con un no sé con que sea pompeado no sé tan inútil conjuro no sé ni siquiera su nombre en español en inglés ni siquiera sé cuál es eso es lo poco que sé de ese ataque y ya tenemos cut pero creo que no lo podemos utilizar aquí si podemos usar cut con shedinja tengo dos pokémon que saben cut tengo a dos pokés que saben cut y vamos a ver que hay acá hay un entrenador en serio que hace encerrado ahí que hace encerrado ahí el joven sergio joven sergio pod kicker se acaba de conectar ahora mismo espero que no nos piden ninguna batalla y viene carvana esta batalla va a estar dura tendrá rovskin creo que sí tiene rovskin no debe haber utilizado derribo one hit one hit derribo para carvana del lado de nuestro love disk excelente trabajo excelente trabajo de love disk ese ataque físico muy bueno y gana mucha experiencia no mucha bueno pero gana algo ninja sube el nivel 21 y ahora viene panchan vamos a cambiar será que panchan ya sabe algún ataque dark pero tal vez bite aprende panchan bite la verdad nunca he llevado a uno no sé si es que aprende bite pero nos vamos a arriesgar y vamos a pelear con raltz que tiene 7 niveles modos y es que creo que vamos a estar bien ya es dark no es dark panchan no es dark es de tipo lucha posiblemente sí súper eficaz porque pangor es dark y lucha verdad estoy pangor es dark y lucha sí beautyfly sigue subiendo niveles aunque no sabe del menor ataque útil no sabe nada no sabe nada absolutamente nada para que lo podamos utilizar pero nos está yendo tan bien nos está yendo tan bien estamos teniendo tantas victorias en paz no hemos perdido ni un solo pokemon y llegamos al pueblo al pueblo veritas era el transmisor nos dice esto es un mensaje genérico del otro transmisor está bien pero aquí me va a aparecer nadie solo fue eso ok vamos a sonar a nuestros amigos porque no sé no sé qué es lo que nos espera aquí la verdad no me acuerdo la verdad pensé que íbamos a llegar directamente a la ciudad donde ya teníamos la segunda batalla de gimnasio pero no no fue así tenemos que seguir con esto ahora que vamos casi 15 minutos o ya 15 minutos dentro del juego vamos a ver qué tal nos va vamos a ver qué tal nos va con esto y espero que les guste el marco que he hecho para este juego las pokeballas la verdad bien una otra nunca me hubiera esperado en eso las las pokeballas o sea el fondo del pokemon me gusta mucho la verdad y espero que a ustedes también les guste cuéntenme qué piensan sobre los layouts los puedo hacer mejor qué debería cambiar y qué no thief ok no lo podemos usar no lo podemos usar porque es un nozlock no lo podemos usar a menos que alguien la aprenda naturalmente ah él es el que sabe cómo funcionan las wow me había olvidado totalmente de esto no quiero saber nada no quiero saber nada de esto mucha gente en estos juegos pide batalla y eso me gusta mucho la verdad no había venido a jugar acá competitivo pero miren cómo tanta gente ahí en los mensajes en la pantalla pequeña quiere aprender quiere pelear en horas mucha gente quiere cambiar estar llenando el decks y muchas de esas otras cosas pero la gente que se quedó aquí quiere quiere pelear quiere sangre va directamente por sangre tenemos a rat no sé qué nos va a dar este tipo me has alegrado te voy a dar una valla la verdad no me interesan las vallas y saben qué no voy a perder mucho el tiempo aquí adentro si me puede servir ah este es el tipo que regala las vallas todos los días me había olvidado por completo de él y ahí está ese spur que también solo quiere ver el mundo arder creo que estamos muy lejos creo que estamos muy lejos creo que aquí tengo que despertar ese snorlax o no ok aquí está esta tipa que me sigue diciendo Mr. N Dios como me arrepiento de eso es un amigo tuyo nada más bla perteneció en su tiempo a la familia bla durante años adornos otros objetos información ofrecer esta mega evolución si me temo que es todo lo que sea además que es eso de la mega evolución ok nadie sabe nada a pesar de que las mega piedras ya tienen los nombres de los pokémons específicos perdón por la interrupción pero he vuelto como pasó del tiempo de todas formas no tengo que hacer nada al respecto tengo que dirigirme a la ruta 7 así que sentíos como ah ok eso ha vuelto perdón no es he vuelto es ha vuelto y es lo de ese snorlax lo que pasa es que snorlax está dormido otra vez y teníamos que usar la pokeflauta creo que este tipo es el que sabe tocar la pokeflauta que tiene mucho más sentido obviamente más que nosotros ir y tocar una flauta que nunca habíamos visto en la vida como pasa en la región de canto y acá es acá es aquí creo que ayudamos a atrapar a ese furfo no hay un hay un ok entonces no es aquí es más adelante es después de despertar snorlax porque eso es todo el castillo que tenemos aquí la verdad no sé si pasa algo luego en esa habitación pero creo que está ahí es solamente algo decorativo y nada más vamos a ver vamos a descubrir qué pasa acá adelante con este snorlax este tipo supongo que antes no nos dejaba pasar pero eso no no ni siquiera me iba a molestar en leer creo que acá este snorlax este es aquí es donde sembramos las vallas hubiera querido no entrar acá qué tal joven siento oportuno pero le importaría encargarte por mí de este huerto de vallas son los mejores productos dan frutos creo que tenía que decir que sí creo que tenía que decir no tenía que decir que no vamos a pasar esto rápido me había olvidado por completo que aquí se siembran vallas pero nos acaba de regalar vallas y eso sí va a valer la pena más vallas para nosotros meloc vámonos de aquí vámonos de aquí lo más pronto posible nos da nuestro lotad gadera lotad gadera en español en inglés no me acuerdo cómo se llama la verdad pero es una regadera de un lotad no me gustan los lotad y tampoco ludicora la verdad es un pokemon competitivo decente en un equipo de lluvia tal vez pero tampoco es que me guste mucho prefiero mil veces a shiftry para mí son como pokemon opuestos shiftry lotad no sé por qué tal vez porque son propios de una de cada de cada versión creo que no si se podían atrapar en un juego no se podían atrapar en otro por lo general pero vamos a ver ese snorlax está dormido ah y tenemos que subir al castillo en la ruta 7 para que nos para que nos den la pokeflauta para que nos den la pokeflauta y para que podamos pasar por aquí pero ya vamos entrando en los 20 minutos vamos a ir a la ruta 7 y vamos a intentar vamos a hacer un intercambio prodigioso o a la ruta 6 con lo que sea que nos toque y creo que ahí tal vez se esté terminando este episodio creo que tal vez ahí se esté terminando este episodio ok ah pues si puedo entrar a la hierba no puedo no no puedo entrar a la hierba ¿ese tipo quiere batalla? ah no solamente nos da un poco de información pensé que de verdad por aquí aparecían pokemon antes no antes siempre creo que siempre y deberíamos intentar atrapar uno pero tengo tanto que hacer tengo tanto que hacer hoy por ese viaje que les estaba diciendo voy a estar en México voy a estar en México y voy a estar con toda mi familia siempre son viajes muy buenos siempre nos uff no me puedo quedar estuve a punto de quedarme Shedinja puedo salir con Shedinja ¿verdad? si puedo salir con Shedinja si puedo salir con Shedinja y como les decía son viajes hermosos de verdad pero no les voy a aburrir con mis temas personales son viajes que nos vamos toda mi familia que susto que es eso no va a bajar nuestro ataque está bien Shedinja solo sabe ataques físicos ay retira Pikachu de aquí oh wow bueno buen movimiento la verdad buen movimiento ahora tenemos que volver a cambiar nosotros obviamente no es efectivo contra Peach tiene tres Pokémon vamos a salir vamos a salir con vamos a salir con Ralts vamos a ganar a esta tipa con Ralts vamos a vencer a todos sus Pokémon gracias a Ralts me había olvidado que se demoraba tanto entre el primer gimnasio y el segundo es bastante de verdad lo que se demora y Peach tal vez ni siquiera tenía un ataque de tipo volador tal vez no me tenía que haber ido no 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 ah ya está bien más sand attack y confusión ya tiene un poco de la accuracy un poco un poco bajo no es que golpea el 100% de las veces así es que va a estar un poco difícil atinar esta confusión pero Ralts lo logra Ralts lo logra y cae para Peach si seguramente que si eso era sí o sí adiós a Peach seguro viene Pikachu otra vez a Pikachu no Psyduck y es un Pokémon ojalá Ninja supiera un ataque de tipo fantasma no no Ninja sino Shedinja bueno Shedinja ya no tiene la pérdida de ataque físico así es que puedo salir en paz con él para enfrentarme a Psyduck sin miedo y ¿saben lo que voy a intentar hacer? voy a intentar bajarme una aplicación para poder grabar para ver si es que se puede atrapar Pokémon allá en México o sea obvio que sí pero necesito estar conectado a internet y no lo voy a tener no voy a estar conectado a internet para nada si no en el hotel obviamente voy a tener un poco y espero que haya una buena recepción de internet para poder hacer un video capturando ya Pokémon aunque se va a ver tan ridículo se va a ver tan ridículo y probablemente lo traiga y se los enseñe para ver qué es lo que me encontré por allá espero que encuentre mejores cosas de las que hay por aquí y tal vez algún Pokémon no sé si no sé si en Pokémon Norteamérica lo consideran también a México como que para que haya me parece que es Mr. Mine el Pokémon restringido de la región y se supone que aquí en Latinoamérica podría haber aparecido Ditto pero en lo que a mí concierne he viajado por muchos lados últimamente y nada ni un solo Ditto cero Ditto cero Ditto hasta ahora así es que creo que Latinoamérica no era la región de Ditto además un poco complejo eso de Ditto no sé sobre todo el momento del gimnasio como peleas o tal vez venga ya con algún ataque al azar mucha gente dice que hay un Easter Egg de Ditto mucha gente lo esperaba en Latinoamérica pero no nada de eso se ha confirmado hasta ahora Pokémon 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 ok y esta va a ser nuestra captura el día de hoy porque me extendí un poco más de lo que pensaba viene un Veniped viene Veniped vamos a intentar capturarlo pero con qué no Lovedis es demasiado fuerte Lovedis es demasiado fuerte para este Pokémon pero creo que todos son demasiado fuertes para este Pokémon es lo malo es lo malo de todo esto puedo salir con Shedinja y puedo ir por un Chupavidas que creo que no va a lograr el KO porque bicho bicho creo que no va a lograr creo que no voy a lograr el KO aunque es de nivel 22 Chirrido va a bajar nuestra defensa creo si defensa defensa si si defensa está bien no importa vamos por un Chupavidas o por un Scratch tal vez se hubiera venido por un Scratch vamos a ver cuántos sacamos de Veniped bien está bien prefiero la verdad que baje eso antes que antes que lo lo termine entonces porque así vamos a poder hacer un intercambio y siempre un Nozlock tener un poco más de Pokémon va a ser genial así es que obviamente que quiero tapar este Veniped y además no no que no y fue crítico y fue crítico no puede ser acabamos de perder acabamos de perder a nuestro al Pokémon que más me emocionaba de verdad no me esperaba que Veniped sepa rodada vamos a intentar atraparlo y lo vamos a mandar donde algún tipo que ojalá ojalá lo trate pésimo Veniped ojalá ojalá vayas donde ojalá vayas donde el ex dueño de Charmander o donde el dueño anterior de Tepic maldito y todavía todavía no se deja atrapar y sigue con el desenrollar no sé Wobofet que también lo tome lo tome excelente Wobofet lo tome genial voy a atrapar a este tipo si o si ¿por qué la Pokéball no fue suficiente? intentamos una Luxury para que la persona que la reciba piense que es algo bueno y después salga ese bicho horrible que se cargó a mi Shedinja con rodada no me esperaba para nada rodada y eso parece esa Pokéball siempre me recordó al ojo de Pegasus de Yu-Gi-Oh no sé si lo veían pero está idéntico está idéntico al ojo de Pegasus que era uno de los ocho artefactos del destino artefactos de algo pero me encantó Yu-Gi-Oh nunca terminé de verlo la original la original porque ya los demás la verdad que no la verdad que no me interesaba mucho vamos a hacer el intercambio prodigioso y vamos a terminar esto en este mismo segundo apenas recibamos a nuestro nuevo Pokémon apenas lo recibamos entonces vamos a iniciar un intercambio y se va a ir BennyPed que tiene nuestro OT así es que tiene que irse no puede estar en la caja tanto tiempo porque va a destrozar nuestro Wonderlog vamos a ver quien aparece espero que aparezca alguien pronto porque este video se está alargando un poco demasiado un poco demasiado más de lo que hubiera querido de verdad creo que el audio mejoró porque hice un pequeño cambio en mi micrófono creo que está un poco mejor cuéntenme si es que les parece que ha mejorado y viene Mirage de Estados Unidos de Estados Unidos está bien probablemente no sea de Estados Unidos mucha gente pone que es de Estados Unidos solamente para poder tener los beneficios por ejemplo en Latinoamérica hay muy pocos eventos entonces siempre es mejor tener la región diferente viene un esquido viene un esquido perfecto me gusta mucho me gusta mucho esquido y dependiendo del nivel posiblemente lo estemos sacando porque vamos a tener que liberar a Shedinja lastimosamente Shedinja con uno de HP el peor Pokémon el peor Pokémon para un Lock para cualquier tipo de Lock que vayan a hacer obviamente obviamente el peor y nunca me esperaba que ya sepa rodado ese tipo la verdad así es que eso es lo que tenemos por el día de hoy muchas gracias por quedarse hasta el final los videos seguirán viniendo yo soy Nipokerus me despido hasta el próximo video chao un saludo